Ese es el caminito que lleva a la playa. Miren qué hermoso. Este es el malecón de Miraflores. Un hermoso lugar para hacer deporte, caminata, trote, con la familia, un paseo de familia. Para hacer, por ejemplo, un picnic. Sobre todo el paseo por la playa es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el paseo en familia es inspirante, es maravilloso. Salir con toda la familia. Esos recuerdos jamás se olvidan los hijos. Bueno, chicas y chicos, que tengan una linda tarde. Ahí tenemos el mar maravilloso, las olas. Súper linda. Hermoso. Bueno, ahí tenemos el lugar. Gracias. 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 Gracias.